Llamen a los bomberos ¡Mana! ¡Pero qué calor hacen esta cuarentena! ¡Ay, sí, mana! ¡Qué calor! Y peor yo que con este humor que cargo porque ayer decidí en plena cabaña no hacer nada. ¿Y eso por qué? El hombre no tenía preservativo. ¿Vos haces el amor con preservativo todos los días? ¡Claro, mi amor! Mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay, baby, baby mío! ¡Ay, mi novio! ¿Cómo estás? ¡Ana Karina! ¿Y tu nombre? ¡Preservativo!